Música Exactamente que es esto que coloque aquí atrás, vamos a ver que es esto Un papel ¿Una qué? Un papel ¿Cómo que un papel? No, 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 son unas, 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 unas cartas Muy bien, unas cartas, pero estas no son cualquier cartas Estas son unas cartas grandotas, para que todos puedan apreciar que son unas cartas especiales Vamos a ver, presten atención, estamos nada más y nada menos que en Navidad En Navidad reconocemos un bello personaje que se viste rojo con blanco, viene en un trineo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Santa Claus, muy bien entonces, preparados, atención ¿Cómo se llaman esos personajes que halan el trineo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los reno, pero hay un reno muy especial, tiene nombre, ¿cómo se llama? Rodolfo Rodolfo, bueno, mira, por aquí traigo nada más y nada menos que a Rodolfo Rodolfo vino exactamente con toda su familia Vino con, aquí vino Rodolfo, vino con su mamá, vino con su papá y vino con el abuelo Pero ahora sí, todos vamos a contar cuántas cartas tengo por acá ¿Quién me quiere contar bien fuerte? ¿Quién quiere ayudarme a contar bien fuerte? Y allá nos voy a contar con emoción yo Vamos a contar rápido y fuerte, decimos Uno No, tiene que ser más rápido, decimos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Ahora, ¿quién sabe contar súper rápido? ¿Quién cuenta súper rápido? Todos cuentan súper rápido Vamos a contar súper rápido Vamos a ver rapidito, decimos por a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Rodolfo, muy bien ¿Cómo? ¿Cómo? Por ahí debe estar Santa, llega más tarde No, Santa está por ahí ¿Cómo qué? No, niña, fíjate en la carta, no hay nada, no hay nada, niña Claro que no, si estuviera Santa, todos estuvieran gritando Ahí está Santa Pero no está, mira, fíjate Santa no está por aquí Si estuviese Santa, todos estuvieran diciendo Ahí está Santa No, no hay Santa, niña Mira, te voy a mostrar que aquí adentro que ¡Ay! Ay, ay, ay Sí, aquí está Santa Oye, ¿me quieren ayudar a desaparecer a Santa? Sí Bueno, Santa es mágico Ponga la mano al frente Y le van a colocar los dedos así Y dice Santa Desaparece Le doy a ver Uno, dos, tres, toques mágicos Me fijo Y Santa Desapareció Los aplausos Gracias 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 ¿Qué pasa? Mira a la señora El mago no volteó las cartas Ah, ¿quieren que la muestre? No, 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 chicos No hay nada, fíjense No hay nada Desapareciosa Que no hay Santa, niña Que no está Que no está Mira, te voy a mostrar La volteo aquí ¡Ay, ay, ay! Ya va Hay que decir la palabra mágica Diga Santa, por favor Desaparece Ahora sí, mira Uno, dos, tres, toques mágicos Vamos a contar rapidito y fuerte las cartas Vamos a mostrar ahí Digo para ver Uno No se oye Te sigo para ver Dos Te sigo más rápido Tres Más rápido Cuatro Súper rápido Cinco Más rápido Seis Siete Ocho Y nueve Desapareció Santa Los aplausos Como así se Gracias por aquí Gracias por acá Gracias Ah, no, por allá No se les da Ahora sí Muchísimas gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Santa no está ahí Niña Si no estuviera No está No está Santa niña ¿A dónde está? ¿A dónde? Me volteo Mira, no hay nada No hay nada Si tú ves ¿Qué pasó? En mi espalda En mi espalda ¡Wow! Mira, el aplauso para Santa Muy bien Vamos, psicólogos